Buenos días, mis... Buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. Buenos días, mis... Buenos días, Camila. Oye, Camila, nos estamos huyendo de frío acá y tú estás toda con calor. Hace mucho calor. Estamos acá todos con frío. Buenos días, mis... Ya me doy cuenta. Mi mamá me ha dicho que hace mucho frío ya. Buenos días, Fernando. Buenos días, mis... Buenos días, mis... Pensé que era buenos días, Cristiana. Pensé que era tu tabla periódica, Andrés. Buenos días, mis... Buenos días, buenos días. Mi Silvia, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Quién me dijo? Disculpen. Mi Silvia, feliz cumpleaños. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por su... Buenos días, mis... Buenos días, Ana. Ya, gracias, Juan Diego. Gracias, Mía. Muy bien, chicos. Mientras que esperamos que otros ingresen, Camilita, por favor, empieza con tu exposición, ¿ya? No sé quién más, alguien más debía... ¿Qué más? Con tu exposición empieza, mi amor. Ya, déjame traer mi... Mi... Mi exposición. Trae mientras que se ha comido en su... Camila va a exponer la parte que ya no pude poner la vez pasada. Creo que Laura fue... Anda, pon en su cuarto de mi... Apaguen sus camaritas, ¿ya? ¿Cuándo su cuarto de mi? 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 Perdón, que apaguen sus audios, sus audios. Perdón. ¿Cuándo su cuarto de mi? Sus audios, sus audios para que Camila pueda exponer. ¿Ya? Sí, toma. Mi Silvina. ¿Hijita? Hoy estaba con... ¡Hace años, mi! Gracias. Sí, dime, Camilita. Porque no vi... Porque no está... Porque no dormí ayer. ¿Por qué? No sé por qué me quedé hasta tarde... Pero ahorita me quería dormir y no podía dormir. Yo sufro de insomnio. Ah, pero tomas de buena manzanilla. No puede dormir. Yo también a veces. ¿Oy? Sí. No sé por qué me pasa. No, me siento con energía y no sé qué hacer. Es que lo que pasa es que está mucho tiempo en el celular y a veces se queda eso. Y no pueden dormir y quita el sueño. Muy bien, chicos. Ahora sí, Camila. Empiece, hija. A mí sí, escucho un poco de ruido. Es porque están construyendo. No te preocupes, no te preocupes. Ok. Buenos días, mi. Buenos días, compañeros. Hoy voy a presentar el matico. El matico... Se habita en la selva y en otros lugares. Se distingue por dos tipos de matico. Uno es el matico hembra y el otro matico macho. En el matico hembra, sus hojas son más anchas y son menos ásperas. En cambio, el matico macho son menos anchas y son más ásperas. Yo me pregunto, ¿para qué sirve? Sirve para curar heridas, antihemorragia, dolor de estómago, tos y otras extremidades. El matico tiene tamino, sustancia encargada de reducir el tiempo de cicatrización. También tiene glucósidos encargados de reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Gracias. Muy bien, Camila. Muy bien. Un ratito, déjenme... Estaba con mi registro de ACAS. No te corto secundaria, corto secundaria. Está muy bien. Muy bien, Camila. Me iba a traer una hojita de matico. Yo tengo ahí en mi huerta, pero como están construyendo, no puedo salir. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Ya, muy bien. Solo voy a tomar asistencia. Hoy día estamos siete. Gracias, chicos, por acordarse de mi cumpleaños. Muy bien. ¿Quién más en materia? Ya está. Muy bien. Ya está. A ver. Ah, ahí está Darlene. ¿Rebeca está? ¿Rebequita? Sí, sí, está Rebeca. Yamilé también. Yamilé también. Jalep también. Yo lo vi. ¿Dónde está Jalep? ¿Dónde está Jalep? Yo lo vi. Ahí está, ahí está. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Ya lo vi? Sí. André. Sí, está tomando. Sí, está tomando. A ver, Gómez Ayelet, ahí está. Gisiana, también está Camila Macedo, Esther, Justin, Justin, Justin está hoy. No está. Mía, si la vi. Leticia. Leti. No está. No está. Laurita sí está, ¿no? Laurita Paiva. Laurita. ¿Viste, Cristiana no está? Estaba, estaba Cristiana. Laura, Laura antes estaba. Mira, Cristiana está volviendo al tema. Sí, ya está. Ahí está Laurita, ahí está Laurita Paiva, ya la vi. Fernando, también lo vi. ¿Dónde está Fernando? No lo vi. Ahí está. Dana también está. Alessandro. Alessandro, no la vi. Ya. Juan Diego, si está. Ángel Cerna, ¿qué? ¿Qué milagro? ¿Dónde está Ángel? Oh, milagro. ¿Estaba de nantes Ángel? Sí, sí, sí. Sí, estaba de nantes. Fue el internet lo borrado. Alessandro. Alessandro. Ahí está Valeria. Y Mateo también. Me senté muy bien. Para la otra semana, van a hacer lo siguiente. Tomen lápiz y papel y apunten esto. Voy a buscar. Un ratito. Un ratito. Lo voy abriendo. Ya. Ahora sí, les voy a mostrar. Por favor, tienen que hacer un afiche. Voy a compartir. Hasta. Aparte de su ficha que van a hacer, que no es mucha. Ya. Aquí le voy a agrandar. Un ratito. Ya. Ya. Ustedes son cuarto grado. Acá sí. Aparte de su ficha que está facilita, van a hacer así, por favor. Este sí le van a tomar una fotito de su afiche y luego me lo van a enviar. Un afiche. Un cuarto de cartulina. Si no tienes un papel. Como tú desees. Le voy a poner acá. Lo que está resaltado con amarillo. ¿Lo ven o lo agrandó? ¿Ahí se ve? ¿Ya? Un afiche de agradecimiento. Solamente la noticia. El dibujito. Lo puedes ponerle ahí. Estamos muy agradecidos. Gracias por ayudarnos. Mi. Una pregunta. Un ratito. Termino. Agradecimiento por las fuerzas, a las fuerzas policiales y las de salud. O sea, a los policías y a los enfermeros por este tiempo de pandemia. Y lo pueden colgar en la parte de afuera de sus casitas. Cuando pasan, por ahí de repente los policías los van a ver. El que guste. ¿Ya? Mi. Mis, es que aquí en Bucarpa los, creo que los policías no hacen su trabajo. Uy. Es tan, es tan solo, es que yo veo mucha gente saliendo. Y es como si aquí todo normal, solo con las mascarillas. Acá en Lima casi también igual está. Esperemos que mejor eso sí. Sí, mis. Ya, muy bien. Ya, ahora dejo de compartir esto. Ya saben. Mis, tengo una pregunta. ¿En cartulina? En cartulina, en papelógrafo. En cartulina, en un cuarto de cartulina nada más. ¿Ya? En uno de los cuartos. Tengo una pregunta. Sí, dime Darlene. ¿Y hasta cuándo se nos va a hacer? Hasta. ¿Cuántos afiches tenemos? ¿Cuántos afiches tenemos que hacer? Uno nomás. Uno nomás. Ah, como es uno para la enfermera y otro para el policía. No, no, uno. Para los dos hay mil. Juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Es como poner una cartulina. Un agradecimiento. Y decir, y decir gracias por ayudarnos. A ayudar a los policías, a las enfermeras, a los doctores. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora sí empezamos la clase. Voy a compartir las clases de materia. Ya, hoy día tenemos las clases de materia. A ver, un ratito. Ya está. ¿Ahí ven ustedes? ¿El título? Sí, mis. ¿Qué mis? Clases de materia. Vamos a ver las clases de materia que hay. Miren ahí, miren. Miren acá estos ejemplos. ¿Qué materias hay en nuestra vida diaria? Ah, bueno, este sí. Voy a sacarlo. Este está acá, mi adetito. La voy a poner. Mi adetito de plata. Mi adetito de plata. Chiquito. De plata. Hay ciertas sustancias que son puras. O sea, porque este es plata por todo lado. Plata por aquí. Plata por el ranchito. Plata por acá. Plata por todo lado. O sea, eso es plata. Hay otros que no son plata. Que son simplemente algunas, este, billetería, como le dicen, ¿no? Pero lo pintado. Simple, no es plata. Pintado o forrado con otra cosa que parece plata, pero no es. Y después se negrece, se pone feo. Aunque la plata también a veces se oscurece, simplemente cuando la limpias con un poquito de la pastita dental se pone brillo. ¿Está? Entonces, miren, acá hay muchas sustancias. Aquí tenemos oro, cobre, plata, platino, aluminio. Y acá tenemos la sal común. También tenemos acá, este, agua, azúcar. Todos estos son compuestos. Estos de acá son elementos. Todos estos que están acá son elementos in. Existe una tabla periódica. Por eso le estaba preguntando yo a Andrés. Andrés, ¿eso qué es? Para leer, ¿no? Sí. Ah, ya, bueno. Eso es para leer. Pero existe así como la que, como una tabla grandota, que es de 119 elementos que se llama la tabla periódica. Y ahí están todos los elementos que se encuentran en la teléfono. Entre ellos los más conocidos que tú sabes. Está el oro, la plata, el cobre, el platino, el aluminio. Que son cosas que se utilizan, aretitos de plata, ollitas de oro, el cobre, el alambre que va por la luz, por dentro. Se cobre, se cobre, y se lo roban también. Y yo tengo un collarcito, un collarcito que le regalaron a mi mamá, le regaló su amiga para que me, y ella me lo dio a mí, es de una muñequita, es de orito. Es de orito. Es lo más conocido. A mí conocemos nosotros el aluminio. Hay algunas ventanas que están de aluminio que no se oxidan. Hay cosas que son de aluminio. Y otras que también hay de platino. Es más, esta es más suave. Sí, Silvia. Sí, dime, Yamilé. Yo ahorita tengo, ahorita tengo un collar que es de un corazoncito de plata. Ay, a ver, esos son los más conocidos. Pero también existe otro que se llaman compuestos. La palabra viene compuesto, porque está compuesto por dos o más elementos. Vamos a leer lo que dice acá, que es lo que ya le he explicado. Las sustancias que existen en el entorno se representan bajo dos, bajo, ahí está el crosti, bajo dos sustancias. Sustancias puras o mezcla. Estas son puras. Porque por donde tú lo mires es oro, por donde tú lo mires es cobre, por donde tú lo mires es plata. Estos son compuestos, pero también son puros. Por todo lado es agua, por todo lado es sal, por todo lado es azúcar. Y esto creo que son bolitas no necesarias. Pero son compuestos. ¿Qué son los compuestos? Los compuestos ahorita vamos a ver todos, ¿ya? Entonces, una sustancia pura es la que no está mezclada con otra sustancia diferente. Así el agua destilada es una sustancia pura. El agua destilada. Pero el agua de caño es una mezcla, porque tiene agua, sales minerales y gas, cloro. Le echan cloro para que se limpie. Todo el agua que sale de los caños. El viento también. El viento es una mezcla. ¿Ya? Uno lo toca, ¿no? Pero no está el viento. Entonces, las sustancias puras son las sustancias que solo tienen un componente. O sea, si es oro, oro por todo lado. Si es agua, agua por todo lado. No tiene una parte. El agua está compuesto por hidrógeno y oxígeno. No una parte por ahí está el hidrógeno y por otra parte el oxígeno. No, no. Así. Por donde lo mires acá, todo es sal. Todo es azúcar. Todo es natalina. Todo es agua. Todo es oro. Puede ser de dos tipos. Los compuestos, que son estos. Y los o los elementos. Ahora vamos a ver cada una. ¿Qué es un elemento, en primer lugar? Dice, un elemento es una sustancia que no se puede separar en partes más simples. O sea, por más que tú le metas calor, fuego, todo lo que tú quieras, es, es, como sea, es oro, es helio, el gas que le echan al, esos globos que vuelan, ¿viste? Que se elevan solitos. Eso tiene. Y que tú lo sueltas y se va para arriba. Eso tiene helio, ¿no? Entonces, dice, no se puede separar en partes simples, mediante una reacción química ordinaria. Ya, o sea, no se pueden separar en partes. En cambio, el agua ya no es un elemento. El agua es un compuesto. El agua está compuesto, vamos a ver acá, por, acá está la fórmula del agua. Todos los compuestos tienen una fórmula química. ¿Ya? Todos los compuestos tienen una fórmula química. Este CO2, el gas que botamos atrás, ese gas es una mezcla. ¿De quién? De carbono. Uy, ¿qué pasa? No sale ni. Un ratito. Ya, acá, miren. Este es el agua. Tiene dos moléculas, tiene dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno. Aquí tiene carbono, que es la C, y dos de oxígeno. Aquí, esto se llama ácido nítrico. Tiene hidrógeno, tiene nitrógeno, tiene oxígeno. El viento es una mezcla. El viento está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y otras sustancias. El aire no tiene una fórmula. Como les dije, todos los compuestos químicos tienen una fórmula. Este es de aquí, clorato de caldo. Se llama así, clorato de caldo. ¿Ya? Y este es el CO2, el que tú botas. Este es del agua. Y esto es del ácido nítrico, que así nada más no existe. Acá hay varios compuestos. Está el alcohol, está el vaigón, está el para aerosol. El grano. Todo. Esos son, lo mayor que he visto, son como para desinfectar y para matar a los mosquitos. Ya, todos los que tengan fórmula química, esos son compuestos. Entonces, es la unión de dos o más elementos de la tabla periódica, que se pueden utilizar para constituir una fórmula química. Entonces, los compuestos es la unión de dos o más elementos y tienen una fórmula química. Acá, por ejemplo, este es del dióxido de carbono, su fórmula. Del agua, su fórmula química. Del azúcar, es C6H12O6. Ya, ese es el azúcar. La sal, por ejemplo, la sal común, ¿cuál es su fórmula? N-A-T-L, que está compuesto por cloro y por sodio. Ya, ya es un compuesto. Ahí sale. A ver, un ratito. Voy a dejar de compartir a ver si está ahí. ¿Ya está Yostin? Ahí está Yostin, qué bueno. Y está uniéndose Leti. Voy a ponerles un ratito aquí. A ver, mi Leti. Acá está. Y Yostin. Leti también faltaba agua. Sí, ya le puso. Ya, pues está ingresando. Ah, de Dano. Dano. Ya está. ¿Alessandro entró? ¿Alessandro? No, no. No ha entrado. No, mis. Ya. Entonces vamos a seguir compartiendo. Ya. A ver, acá nos hemos quedado, ¿no? Ya. ¿Lo ven? ¿Ven todos? ¿Seguimos viendo? ¿Estamos en compuesto? Sí, mis. Ya, muy bien. Ahora vamos a la siguiente. Las mezclas. Ya las mezclas son ya la unión de compuestos. O también elementos. O sea, se mezclan. Las mezclas ya no tienen fórmula química. Las únicas que tienen fórmula química son los compuestos. ¿Ya? Existen dos clases de mezclas. Homogéneas, porque se ve como si fuera uno solo. Y heterogéneas, porque se puede ver los elementos que están actuando, los puedes ver. Dice, las mezclas se forman por la unión de dos o más sustancias puras. Cada una de ellas, dice, conserva sus propiedades. O sea, no cambia. Puedes encontrar mezclas en diferentes momentos de tu vida. Por ejemplo, cuando tu mamá te prepara un jugo para realizar una mezcla con la pulpa de la fruta, el azúcar y el agua, y cuando lo prepara, o cuando prepara una ensalada, mezcla verduras, como el tomate, la lechuga, el pepino, otros. Y existen dos clases de mezclas. Mezclas homogéneas, mezclas hetero, ok. Según la forma en que tú. Miren acá. Vamos a ver. Las mezclas homogéneas. Tú de estas acá, leche. ¿Qué leche? Plátano. Azúcar. ¿Y qué te salió? Un batido de banana. Un batido de banana. De banana. O también acá, por ejemplo, puedes utilizar un limón, azúcar y agua, y te sale tu vino. ¿Por qué se dice homogéneo? Porque cuando tú pasas en la licuadora. Lo mezclas. Todo lo mezclas. Lo mezcla. Tú lo ves todo un jugo igualito. No le ves a un lado el plátano, a un lado la leche, al otro lado el azúcar. No lo ves. Lo ves uno solo. Todo está combinado. Y en cambio, la heterogénea tú la puedes ver. Las ensaladas de fútbol, las ensaladas de verduras son mezclas heterogéneas. Y acá está por ejemplo el agua con aceite también. Porque se ven donde está la uva, donde está la fresa, la cereza, como en la ensalada. Muy bien. Hacemos a los siguientes. Ahora vamos a la mezcla, vamos a hacer las mezclas heterogéneas. Aquí termino. Si los componentes se pueden distinguir a simple vista, o sea, tú los puedes ver, se dice que es una mezcla heterogénea. Por ejemplo, una sopa de verduras. Ahí está. Fácil. Si tú quieres, apuesta acá por un lado la papa, por un lado la papa. Acá está, no está la sopa. Oye, esto no se pierde. No sé qué tiene. ¿Qué mezclas esa? ¿Agua más aceite? Ah, agua más aceite. El agua más aceite, tú lo vas a mover, parece que se mezcla, y pasan 30 segundos y todo el aceite va para arriba y todo el agua se va para abajo. ¿Ya? Y acá está el granito. Porque tiene distintas sustancias. No sabía que se utilizaba eso. Acá, granito. El granito es una piedra que tú puedes ver ahí las diferentes piedrecitas que les han puesto. Se ve. ¿Ya? Acá también hay otros. Sí, Silvia. Sí, hija, dime. Sí, Silvia. Mi papá trabaja con granito para hacer sus cocinas y sus muebles. Y son como piedritas chiquititas. Sí. ¿No tienes por ahí una muestra? Mi papá se lo ha llevado para trabajar. Mira, su micrófono está apagado. Sí, su micrófono está apagado. Ok, ok. Se apagó. Ya, muy bien. Entonces, acá... Mira, espere, María Fernanda se fue. Sí, ahí está. Mira, no está. Ya no está. No se la llevó. Muy bien, no te preocupes, María Fernanda. Bueno, acá, por ejemplo, hay una ensalada de verduras. Este es un ejemplo de mezcla heterogénica. ¿Qué más? El aire con polvo. ¿Has visto cuando a veces el polvo se mezcla entre el aire? Sí, y el polvo se va a hacer... Sí, muy bien. Y se ve. Se me hizo, se me hizo. Y tus ojos sientes cuando te cae el polvo. ¿No? El agua con aceite, que ya lo hemos visto. El limán, el azufre de limaduras de hierro. Si tú mezclas el azufre, que es amarillito, con el hierro, se va a mezclar. Pero tú apenas... ¿Ahora se me hizo? ¿Un imán? ¿Un imán? El imán va a poner todo el hierro y se va a quedar el azufre. ¿Qué más es aire con hollín? Cuando se quema la... Cuando tú has visto prenderse una vela, ¿no? Y pones y se queda todo negro. Ese es hollín. El aire con hollín también es una mezcla. ¿Qué más es mezcla? Ah, el agua de mar. El agua con la arena también es... Sí, se hace como que... Yo he visto porque un día fui a la playa de Ventanilla y el agua se mezclaba con la arena y se volvía así marrón. Ya, pero después tú, si tú en un vasito pones arena y agua, lo haces, se mezcla. Pero después de un rato que sucede, la arena se sienta y el agua se sube. La arena sí, y el agua se sube. ¿Y pesa un poco? Claro. Sí, pesa. Sí, pesa. Que la arena, las granitas de la arena... Es un poco pastoso. Ajá. Acá, chocolate con pasas, qué rico. Ahí está, miren. Se ve la pasa, se ve chocolate. Se ve la pasa y... Hay unos dulcecitos que adentro viene la pasa y es un bombón así de chocolate y adentro viene su pasita. Yo les voy a traer una bolita. Acá está el aire de hollín y el agua y la gasolina también. No se mezclan así como el agua y el aceite tampoco se mezclan. Como el agua y el aceite que se sube y... Porque la gasolina es como el aceite. Yo tengo un mix de almendras con nueces y amaní. Y arándanos secos. Eso es una mezcla heterogénea porque yo lo puedo ver. Le voy a traer, ¿ya? Un ratito. Un ratito, ¿ya? Y la misma traer su chocolate para provocar. Ay, me va a dar hambre. No se provoca. Ay, sí, ahorita voy y me como todo lo que hay en la casa. Darlene, pero a mí no, porque yo he comido dulce. Pues yo hace tiempo que no como dulce. No se hace cachita. Miren acá, ¿ya? Acá. ¿Ven? Sí, mí, se ve como que maní y chocolate. Se ve maní y chocolate. Se viene una cejita. Ahora tengo hambre. Ahora sí. Miren. Aquí, vamos a ver si se puede ver. Mándase comer. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, mis. Se ve maní. Aquí hay una cosita negra. Este es el arándano. Y este es un arándano. Y este es una almendra. Oh, qué rico. Y por acá vamos a ver. Las almendras son ricas. Una no es. Sí, son muy ricas. A mí me encanta. El maíz está muy rica. Muy bien. Sí, ¿no? Escúchame. ¿Esto qué será? ¿Una mezcla homogénea o heterogénea? Heterogénea, porque ahí se ve todo lo que hay. Se ve todo lo que hay, ya. Se ve todo lo que hay. No se mezcla. Se ve todo lo que es mezclado. Claro. Está combinado en la bolsa. Me pasan mis panisitos. ¿Y ese pancito qué será? ¿Homogénea o heterogénea? Me pasan mis panisitos. Homogénea, porque ahí no se ve nada. 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 Tenía. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿entendieron la clase? Muy bien. Vamos a pasar. Y además, no es. No es heterogénea, no es. Ya, no es. Una no es heterogénea. Hola, a mí se congeló. No le voy a botar otra vez. Ah, sí. ¿Me he congelado? Se ha congelado. Gracias. Chicos, no hagan ruido. Mis. Un ratito, chicos, que se vuelven a conectar mi conexión. No, que no se va. Ya. Ya. Me botó el Zoom, me botó el Zoom. Ya regresé. Sí, ya lo supimos. Ya, entonces. Mis, acá yo también tengo maní. Ya, ¿verdad? Está rico. Muy bien, ahora. Lo robo a través de la pantalla. A ver. Mis. Sí, voy a. Todavía falta de mezcla. Ahí estaba. Acá estoy ya. Vamos a pasar. Ya vimos esto. Ya vimos que es un elemento. Mis, estábamos en las mezclas heterogéneas. Ya. Más mezclas. Ya, ya vimos esto. Ahora nos toca mezclas homogéneas. Miren la mezcla. Homogénea. Genial. Se llama homogénea porque todo se ve igualito, ¿no es cierto? Ejemplo. Es como todo mezclado y no se ve las uscadas. ¿Cómo? Y los componentes. Es como el jabón líquido. No se distingue. No se brinda. Ahora sí, nuestro chico silencio. La mezcla es homogénea. Este tipo de mezcla también se conoce como disolución. ¿Por qué se conoce como disolución? Porque se disuelve todo en uno solo. Tú mezclas azúcar, el azúcar se disuelve en agua. Tú mezclas fresa, la licuas, la fresa se disuelve en el agua. O eso se llama disolución. ¿No? Leche, agua, azúcar es una mezcla homogénea. Agua más sal, homogénea. Tú mezclas y no se ve. La papa, la mantequilla, la leche, se hace un puré. Hablando de puré, voy a comer puré hoy día. Hoy ya voy a comer arroz con puño. No provoquen, puedes ahorita me voy a comer todo lo que hay en mi casa. Ya, muy bien. Ya nos quedó 10 minutos, querido. Vamos a ver otros ejemplos. En la noche voy a preparar panqueques. ¡Qué rico! Qué rico, muy bien. Yo y mi mamá vamos a hacer panqueques. Yo nunca he comido panqueques. Ya, hoy día me han hecho mi torta. ¿Y cómo? Bueno, ya. Hoy día sí me han hecho mi torta en mi casa. Tengo mi torta. Y yo también voy a preparar panqueques. Ay, qué rico. Muy bien. ¿Ves? ¿Ya? ¿Sí? Ya me saludan temprano, sino que mi puñado me... Sí, feliz cumpleaños. Sí, pues. Ya me dijeron ustedes a la hora de comer. Bien, muchas gracias. Mire. ¿Quién va a comer frijoles? Yo, ah. ¿Quién va a comer frijoles? Andrés. Uy, Andrés. Andrés mismo. Cuidado en la tarde con los sonidos. Cuidado en la tarde. Muy bien. Toma tu agüita de anís. Toma tu agüita de anís. Por ejemplo, el caño, los caños que están hechos de bronce son una mezcla homogénea. ¿Ya? El acero también, hierro con otros, con cobre, bronce. El aire, les dije que era una mezcla homogénea. Se mezcla carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Ya? El aire que tú respiras. Sí. A ver, quiero aclarar algo bien, ¿ah? Cuando hablamos de aire, todos piensan que el aire solo tiene oxígeno. El aire no tiene oxígeno. Tiene cuatro elementos químicos. Tiene carbono, tiene oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y otros componentes más por allí. ¿Ya? Muy bien. Yo pensaba que solo era oxígeno y ya. No. No. Agua con alcohol. Creo que la gran mayoría que su mamá ha comprado alcohol de 96, alcohol puro, lo mezcló con agua. Y para todo ahora le he hecho el chiquiquiquiqui. Yo también le he hecho para todos lados el alcohol. Y con lejita. Puede ser agua. O la cabeza. Mezcla la lejita. A ver, la lejita con el agua, ¿qué será? ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea, porque, o sea, no se ve el alcohol. Ah, homogénea. Ah, se ve. No se ve en las, tampoco se ve en las mezclas que tiene la alcohol. Homogénea. No se ve en las mezclas que tiene el agua. Homogénea. Homogénea. Gracias, una vez con la Sara. También homogénea. Yo quiero. Son emociones porque a ver, es que se visualen. Igualito. ¿Ven, Silvia? Sí, a ver. ¿Sí, Silvia? Creo que esta es la última. Sí, ya está. Ya nos quedan siete minutos. ¿Sí, Silvia? Sí, hija. María Fernanda. Ya encontré el granito. Acá está. Ya ves, acércalo más así. Esa es la cara. Mira, así se ve, pero por dentro no es así. Ahí se ven unas cositas negritas ahí. Se ven cositas negras. Como la madera, la piedra. Todo es de colores. Ah, ahora lo pintan. Ahora lo pintan. Antes solamente era como... Sí. Ah, ahora lo pintan. ¿Y eso, tu papá trabaja con eso o ellos hacen ese granito? ¿O solo trabaja con eso? Eh, no, trabaja con eso para hacer sus cocinas. ¿Cocinas? Y los tableros. ¿Ustedes cocinan con eso? Los tableros. Ah, los tableros ahí. Ah, mira. Para la cocina. Ah, ya ves. Esa no la sabía. Esa no la sabía. Pero es difícil romperlos para hacer... Uy, deben tener unos cortadores especiales. Tienen que tener fuerza también. Ah, ya ves. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ya no nos queda más que seis minutos. A ver, voy a preguntar algo. Ah, ¿estaba Justin? Justin. Sí. ¿Qué has estado ahí, mi amor? ¿Dónde está mi Justin? Ahí está, ahí está. Justin, dime tú. ¿Dónde está? Ya. A ver, Justin, dime. ¿Qué es una mezcla homogénea? En lo que tú has entendido. ¿Qué has entendido de que es una mezcla homogénea? A ver, Justin. Una mezcla homogénea es, o sea, una mezcla con otro para que se junte y tenga un nombre. ¿Se ven los elementos que están o se ve una cosa uno solo? ¿Mis? ¿Se ven los materiales o cuando tú lo juntas se ve uno solo? ¿Se ven los dos? A ver. Un ejemplo de mezcla homogénea, Justin. ¿Chocolate con pasos? Esta es heterogénea. Heterogénea, porque tú lo puedes ver. Estamos en la homogénea. Mi, yo sé. Mi, yo sé. A ver. Ya. ¿Está Leticia? ¿Está Leti? ¿Está Leti? No, mis, no. Ya, a ver. Esther. Esthercita, dime un ejemplo de mezcla heterogénea. Esther. Mis, ¿y culpa qué dijo? Un ejemplo de mezcla heterogénea. Prende tu audio. Ya, ya, ya no escuché nada. Muy bien. Camila, un ejemplo de mezcla homogénea. Una plátano. Muy bien. A ver, a ver, otro que le falta por allí, ver, participación. Si Adana tiene. Leti no está, ¿no? Laurita. Laurita. Laura. Yujo, acá está. Laura, un ejemplo de mezcla heterogénea. ¿Y se mezcla heterogénea? Ajá, heterogénea. Justin, ahora sí. Jomit. Justin, ahora sí me puedes decir un ejemplo de mezcla. Ahora, heterogénea, no homogénea. Heterogénea, Jomit. Jomit. Andrés, un ejemplo de mezcla heterogénea. Yo sé, yo sé. Andrés, Andrés, Andrés. Andrés. Agua con aceite. Ya, muy bien. A ver, ya está. ¿Quién nos falta? ¿Quién nos falta? ¿Quién dijo yo? Dana. Ya, a ver, Dana. No. Un ejemplo de, a ver, de elemento químico. Ah, las agarré ahí. Un ejemplo de elemento químico. ¿Quién dice? Dióxido de carbono. No, un ejemplo de elemento. Ahora, mis, ¿de qué? No entiendo, no entiendo. Cobre, cobre, mis, cobre, cobre. Plata, plata, plata. Oro. Oro, plata, cobre. Muy bien. Platino. Aluminio. Adana. Ya está. Fernando, un ejemplo de compuesto. Fernando. 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 Fernando, escúchame. Fernando. Un ejemplo de compuesto. Compuesto. ¿Qué? Un ejemplo de compuesto. Ah, está el eucalipto. No, no. ¿Eso es el eucalipto? Mamis, esa es la que... El matico hembra. El matico hembra. Matico, no. Matico, no. Matico, no. Matico. 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 Muy bien. Tiziana. Antes que me la pierda, Tiziana. Tiziana, un ejemplo de compuesto. Eran los primeros. Las sustancias puras se vivían en elementos de compuestos. No, mamis. A ver, Esther, que no respondió de nantes. Un ejemplo de compuesto. Esther. Esther. ¿Está escribiendo? ¿Está escribiendo? ¿Está escribiendo? A ver, creo que te escribí. Mí, ya queda menos de un minuto. Ya, bueno. Ahí ya nos quedamos, ¿ya? Muy bien. ¿Ese es el matico hembra? No, sí. Sí, mí, sí. Sí. Ah, eso es. A ver, enséñalo bien para que todos lo vean al matico hembra. Ah, mira. ¿Y el matico macho que es más delgadito? Ajá. ¿Ese es el matico? Ah, eso es el matico. Está, le dije como mi papá, un ratito, un ratito, sacó de mi guarda. ¿Ese es el matico? ¿Quién? ¿Tu papá, Camila? ¿Tu papá, este, Harold? Ah, sí. Mándale saludos a tu papá. Sí. Acá hay otro que a mí se llama matico. ¡Uy, ya se va! ¡Chau, chicos! ¡Chau, chau, chau! Porque ya tenemos menos de un minuto. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Chau!